... Conocí a Justo Dieguez y su técnica Casey hace unos años durante uno de sus cursos, un Casey Movie Action, un taller destinado al trabajo de escenas de acción tanto en cine como en televisión. Posteriormente trabajamos en el Don Juan de Alcalá del 2014 donde yo interpretaba al Don Juan Tenorio y donde él nos hizo unas maravillosas coreografías de pelea. Lo que me llamó la atención desde el primer momento de la técnica Casey es que es algo más que una técnica. Casey es algo más que un arte marcial. Es todo un sistema de movimiento destinado a integrar tu cuerpo y tu energía en un espacio e integrarlo también con los objetos y con los compañeros que tienes alrededor. Te permite una técnica de combate no solo con un individuo sino con varios contrincantes, la utilización y la integración de distintos tipos de armas y como os decía antes también una consciencia muy grande del espacio en el que te mueves y de los objetos que tienes alrededor. Todo esto hace de la técnica Casey el sistema de movimiento ideal para tu vida cotidiana, para el set de rodaje y por supuesto para el escenario. Yo siempre he estado muy interesado en el trabajo corporal, he hecho distintos tipos de artes marciales, danza, distintas técnicas corporales y desde luego la técnica Casey es mi gran adquisición de los últimos años. Técnica Casey de Justo Dieguez. Nunca te rindas.